Con humor, firmeza y sobre todo entrega, Fausto Valdivieso dedicó 30 años de su vida a su más grande pasión, el periodismo. De carácter enérgico y un estilo frontal, este guayaquileño presentador de televisión y reportero de noticias enfocadas principalmente a los problemas cotidianos de la comunidad, trabajó en varios medios de comunicación, como Ecuavisa, RTS y TC Televisión. Gracias a su talento para interpretar diferentes roles en pantalla, se ganó el cariño del público. Y en pocos días se disponía a estrenar un nuevo programa en Teleamazonas. Pero el pasado jueves 11 de abril, alrededor de las 9 y 30 de la noche, Fausto Valdivieso, de 53 años de edad, fue asesinado a sangre fría por presuntos sicarios mientras conducía al norte de Guayaquil, según cuentan personas cercanas después de haber visitado a su madre. El carro se parqueó aquí y de aquí, se bajó y se fue por allá y le dio dos bolazos, con una capucha metida, una capucha cargada. Según cuentan las autoridades, tres impactos de bala, uno de ellos, fulminante, habría terminado con su vida. Según el diario El Universo, un encapuchado que huyó en un automóvil de color blanco le disparó en tres ocasiones. Los hombres, moradores y familiares, alarmados por el hecho, lo trasladaron hacia el hospital militar, donde los médicos confirmaron el deceso. 24 horas antes, el periodista había sufrido un ataque al salir de la urbanización Villa Club, ubicada en la vía León Febrez Cordero. Atentaron contra su vida el día miércoles por la noche, cuando salía de la casa de la esposa. Un carro lo cerró, se bajó un tipo y le disparó precisamente a la altura de la cabeza. Perdió la dirección del carro y se fue hacia la cuneta. En esa ocasión salió ileso, pero un día después no pudo escapar del ataque que le quitó la vida. El señor Valdivieso ha tenido un atentado ya el día de ayer en la vía San Borondón y ha quedado en denunciar ahora, eso lo conocemos ahora recién, y lamentablemente no ha denunciado el acontecimiento este. Fausto deja en la orfandada tres hijos y en una dolorosa coincidencia, su segunda esposa Verónica Oquillas falleció el pasado martes luego de padecer cáncer de seno. Miles han lamentado la muerte de este querido comunicador, especialmente en redes sociales. El presidente Rafael Correa en su cuenta de Twitter manifestó, consternados por asesinato de Fausto Valdivieso, un abrazo solidario a su familia y el compromiso de que el crimen no quede en la impunidad. Ya tenemos pistas de este asesinato y vamos a luchar para que se esclarezcan los móviles y autores de este crimen. Que el miedo y la violencia sean vencidos por la alegría de vivir, el coraje y la valentía de Fausto Valdivieso, su sonrisa clara y su espíritu positivo son el mejor legado para todos quienes lo conocimos y así debemos recordarlo.